No puede ir, pero puede ir con la compañera, por lo tanto, no planteó algo injusto o algo que no lo podía cumplir. Entonces fue una exclusividad que lleva a la unión del grupo, porque hoy se une ella y pasaba otra se anima y es creativa para superar la problemática interna por la cual la ataca, porque es joven o porque es familia o cuando no sé qué es eso. Interesante fue la problemática interna, María. Sí, claro. Fue el machismo del lado de la parte femenina, que fue la fiesta cuando me dijo, vos con cinco hijos no vas a poder. Y si con cinco hijos podes. Yo tengo cinco hijos y he hecho de todo en la vida. Entonces digo, si podes militar, si podes trabajar, si podes estudiar, siempre podes hacer cosas. También cargando con tus hijos, porque siempre cargamos la vida. Interesante. Una de las cosas que lo hice es cargando a mis hijos. Bien. A resongar de todos los demás que molestaban, pero sí lo hacían. Yo lo digo, porque ella se puso por delante a los hijos, sin como que se trata. La dejó de lado, la dejó de levantar a los hijos. Por levantar a los hijos. Es interesante eso de analizar por qué las mujeres en realidad deben usar el perco cargar también, ¿no? Porque uno, ¿no? Yo igualmente también va. La madre siempre carga. Estamos todos de acuerdo con esto de la mujer siempre carga con los hijos. Yo no tengo muchos amores a la carga. ¿Eh? Pero lo pensamos así, como que los hijos ponen a carga. Ajá. No, no, pero no es por la carga. Es por el hecho de que siempre nosotros ponemos el cuerpo y nos llevamos y estamos con ellos. No los dejamos de lado, como el padre. Yo creo que hay gente que trabaja y trabaja y que las materias las mamás hacemos la comida, les lavamos la ropa, trabajamos, meditamos, somos mujeres. Es todo. Hacemos todo. Bien. ¿Todos de acuerdo? Ya. Y creemos que los papás están como más comprometidos. Digo, se ven a los papás. Digo, quizás hay un cambio cultural en el compromiso del papá con los niños. Digo, lo vemos en los ómnibus, lo vemos llevando a los papás de la guardería, lo vemos a los papás que se hace cargo a veces también de los hijos en el caso de la separación. Digo, parece que hay un cambio cultural ahí. Es interesante que hacerse cargo en el lugar del hombre no se vio mal, pero sí que nosotros tuvimos que hacer un ataque. Cargar con los hijos del lado de la mujer, el mismo verbo, utilizado para la mujer y utilizado para el hombre, se ve, se ve que se vio por un lado y por otro lado se lo utilizan para las mujeres como cargas jamal. También es interesante ver por ahí. ¿Ves lo vas a decir algo así? No creo que se pueda hablar de papá, porque en realidad hay muchos papás. Me parece que también hay cuestiones generacionales que hacen que los papás más jóvenes, papás, han ido cambiando. Ha ido cambiando, van viendo más esto de que en realidad los hijos no pueden ser exclusivamente, la crianza de los hijos no puede ser exclusivamente una tarea de la mujer, y sin embargo, sigue siendo prioritariamente una tarea de la mujer. Entonces, claro, pasa eso, que hay muchas mamás que tienen que cocinar, lavar la ropa, de su marido, de sus hijos, y además, con un esfuerzo corporal, había trabajado para salir a la mujer. Pero también, en esta alternativa, también me parece que se vio que lo que Lourdes denunció también fue las relaciones de poder que se daban con la supervisora. O sea, la supervisora diciendo, no, vas a faltar, al trabajo no podés faltar. ¿Quién pasa la falta? O sea, sos tú la que no te vas a liar con nosotras. Entonces, ¿estás con nosotras o no estás con nosotras? De una cosa así, lo tomo más en evidencia en eso. Y los hombres que opinan, con todo esto que se habló, de hacerse cargo, no hacerse cargo, no sé qué. Sí. No, yo opino, en lo personal, no me devuelvo en plena, porque he compartido la vida con mis hijos, y he tenido la suerte, porque me llevan mi ex-esposa, y así no, como decían, en el medio del interior, yo tenía que encargarme, o sea, encargarme, y se van a la escuela, a la escuela, a la comer, a la comida, 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 a la comida. Y el hombre se ha orgulloso de haberlo hecho. Cuando sintió a esa violencia que el mundo conocía. Es interpretativo. Sí, está bien. Y es interesante igual el hecho de que el hombre se ha orgulloso de hacer unas cosas que para nosotras son súper naturales. No, porque está bueno como ver esas cosas, ¿no? Que para la mujer en realidad hay muchas cosas que es no natural. Nadie, a mí nadie me aplaude cuando abro la cama, ni cuando cocina, ni nada, pero el estilo. Pero seguimos teniendo culturalmente una cosa de valorar esas cosas que hace el hombre como algo que no es como una ex. Es como una ex. Exactamente. Lo digo para las mujeres porque todo lo que lo decíamos es que vos no, también es como mujeres, no lo decíamos. Lo que pasa es que se espera que la mujer haga esa tarea naturalmente, ¿no? Porque como son las que traen los hijos al mundo, ¿no? Si en realidad es una responsabilidad de la democracia, o debería ser una responsabilidad de poder dar la vida compartida. Ese creo que es el cambio de identidad. Pero que en realidad es que falta mucho, o sea, somos seres diferentes, con características diferentes, pero me parece que está bueno cuestionar esto de si es natural o no es natural y qué se espera de cada uno. Y cómo se... Y cómo también. Bien, perfecto. ¿Hay más que decir algo? Sí, bien. Otra alternativa posible, porque solo tenemos la que presentó Lourdes, hay otra alternativa que ustedes piensen. Algunas, de otra manera que pueda reaccionar Andrea o alguno de sus aliados. ¿Eh? ¿Sí? Vení. No digas, no digas. La compañera ya demostró lo que hay que hacer. Muy bien, adelante. Aplaudimos. Nombre, colegio. María del Cácero, que también la conoce. Decime que... No, a mí se me ocurría que... Pero no me cuentes, vos hacelo, decime en qué momento. ¿Y a quién vas a suscribir? No, era a suscribir, a ver, a la chica joven. ¿A la joven? Sí, a la joven, porque a veces, digo... Contame a cien, dale, dale. ¿Y acá? ¿En qué momento? En el momento también de la descripción. De la descripción. Perfecto. Vamos acá entonces. ¿Todos? ¿Cuándo proponen? ¿Cuándo Andrea? ¿En el mismo momento? Ok. Perfecto. Bueno, compañera, esto no nos vamos a aportar nada. Bueno, ahora que quiero formar su carrera, mañana puede ser la carrera de nosotros. Tenemos que buscar la forma de irnos y luchar por nuestros derechos. Yo sé qué piensan ustedes, algo que tengan fuerza. Pero hay que proponer. Ya, yo estuve en el Congreso, estuve informándome, ellos están dispuestos a desmacharnos, y nosotros nos vivimos, nos sindicalizamos, va a ser otra de la historia. Vamos a poder enfrentar los temas de la carrera. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo, a lo cual ahora tengo a mi amigo el Cholo, allá en el piso, a mi Cholo le hablamos fila de cosas, no se importa acordar, a mí me acaban de hablar, de hecho, a que hicieron, bueno, nosotros estuvimos ahí, este, el Cholo, mirá que, así, la tiene clarita, en el momento, ¿yo? Yo soy de Balcán, no sé qué ha hecho el Cholo, pero, bueno, disculpame, pero vamos a poner las cosas en su lugar. Yo te apoyaría, pienso que una de las cosas no aceleramos, pero donde nos empecemos a juntar, y al Cholo lo suplantemos por otras compañeras, porque creo que esta no es la única fábrica, y hay fábricas que están en mejores condiciones. Pero, chiquita, mirá que el Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo, pero mirá, no sabéis, era tu abuelo, el Cholo, el Cholo, claro, yo al Cholo no lo conozco, y por ahora no me lo conozco. Sí, vos sabés, vos sabés, vos también. Yo estudio y trabajo, no me hago ni tiempo, no me hago ni tiempo, no me hago ni tiempo. Yo me hago tiempo, además tengo, de que estoy asociada a la grenda de los estudiantes, y a la chiquita de ahí, sí, sí, sí. Pero a la vez que nos salió, no, simplemente son los derechos, derechos que tenemos que reconocer, por ejemplo, logramos, logramos para vos, es para el Cholo también, porque no sé lo que está ganando el Cholo, lo que está ganando vos, pero, ¿sí uno? Sí, no, no. ¿Segundo? Mucho tiempo, no tengo. Bueno, entonces ya somos tres. ¿Ya somos tres? Ya somos tres. Ya, si no es lo mismo ir una sola, aquí en una delegación. Pero después te lo van a retirar la camina. Bueno, no sé, yo... ¿Qué piensan en ustedes? ¿Cómo están? ¿Y por qué no? ¿Y se van a asustar a los chavos de la puerta? ¿Qué van a hacer? No sé, no sé. Decía que les paríamos la fábrica a ver si nos cierran la puerta. ¿Ay, cómo nos abren la puerta? ¿Y ahí sí? ¿Ustedes se van a animar a pagar la fábrica? ¿Cómo van a producirse? Capaz que pasemos un día de trabajo y de repente haremos mucho más. Yo no sé. Ustedes tienen que pensar todo lo que vamos a hacer. No, yo no. Yo tengo que ir a parar. Pero vos, con cinco hijos. Con cinco hijos. No sé. Muy bien, muy bien. A ver, un abrazo. ¿Qué tal puede ser de Carmen, entonces? ¿Qué tal puede ser de Carmen a la viada anterior a esa nueva? ¿Cómo se trató? ¿Es factible lo que nos propone? ¿Cómo la nativa? ¿Sí? Por acá. ¿Cómo? La nueva no tiene todas las enlaces que tenían las de Carmen. Ah, ok. Entonces viene con ideas nuevas. Es igual a la nueva que nosotros mostramos, en realidad, no, dista bastante, ¿no? En realidad, ¿en qué dista? Que marcó territorio actual, que le puso límite, cuando lo quiso tocar. Bien, eso también, ahí le marcó territorio, perfecto. ¿Y qué dijo? No, que igual en ese momento de la situación, en realidad como que no había problema, porque estaban las cuatro de acuerdo y le habían dado el apoyo a Andrea. El tema es cuando reciben la manipulación y le hacen generar esa sensación de necesidad y de dependencia y de dignidad, y esa pérdida de poder, o entrega de poder. Creo que ahí está el punto, porque en realidad estaban de acuerdo. Bien, perfecto. En esa instancia estaban de acuerdo. Igual hay algún cambio, sí, en la instancia que nosotros planteamos, ¿no? del diálogo que se genera entre ellas. ¿Y se te ocurre algo para ese momento de la votación, que puede, o momento de la votación posterior, que puede cambiar algo, o en ese momento donde están decidiendo, algún cambio que podría ser? Sí, posterior. ¿Eh? Posterior. ¿Tienes una idea? Sí. ¿Sí? Bueno, dale, adelante. Así es la última, así la nombrada. Daría a dos personas más. Pero no sé, necesitas un grupo de... ¿Estás? ¿Necesitás dos más? Dos personas, claro. Por lo general... ¿Cómo es tu nombre? Fátima. Fátima, ven. Por lo general, nosotros trabajamos con las... Con los actores que tenemos en escena, en realidad. ¿Vos qué querés sacar? ¿Dos obreras más? Bueno, y ellas también de... Bueno, tal vez... Claro.